Música Hola chicos y chicas, soy un tal Frank y en esta ocasión les voy a hablar sobre mis predicciones para el mundial sub 20 de mujeres en Francia en este 2018 En el grupo A están Francia, Ghana, Nueva Zelanda y Holanda En el grupo B están Corea del Norte, Inglaterra, México y Brasil En el grupo C están Estados Unidos, Japón, Paraguay y España Y en el grupo D se encuentran Haití, China, Nigeria y Alemania Yo creo que en el grupo A pasa de primero Francia tras ganarle a Ghana y a Nueva Zelanda pero empatar contra Holanda, obteniendo así 7 puntos Y de segundo pasaría Holanda tras empatar contra Francia pero ganarle a Ghana y a Nueva Zelanda obteniendo así también 7 puntos pero por la diferencia de gol se quedaría en segundo En el grupo B pasa de primero el ejército de Corea del Norte tras ganarle a Inglaterra y a México pero empatar contra Brasil, obteniendo así 7 puntos y de segundo pasaría Brasil tras empatar contra Corea del Norte y contra Inglaterra pero ganarle a México obteniendo así 5 puntos En el grupo C pasa de primero Japón tras empatar contra Estados Unidos pero ganarle a Paraguay y España obteniendo así 7 puntos y de segundo pasaría Estados Unidos tras empatar contra Japón y contra España pero ganarle a Paraguay obteniendo así 5 puntos En el grupo D pasaría de primero Alemania tras empatar contra China pero ganarle a Nigeria y Haití obteniendo así 7 puntos y de segundo pasaría China tras empatar contra Nigeria y contra Alemania pero ganarle a Haití obteniendo así 5 puntos En los cuartos de final Corea del Norte se enfrentaría a Holanda y en mi opinión y básicamente por ser la canciona del mundo yo creo que la selección que pasaría sería la de Corea del Norte y en el segundo partido que es Alemania contra Estados Unidos yo creo que el que pasaría y después de un partido muy emocionante que incluso puede llegar a los penales yo creo que el que pasaría serían los Estados Unidos En el tercer partido se enfrentarían Brasil y Francia y yo creo que el que pasaría sería Francia y en el último partido de los cuartos de final sería China contra Japón y yo creo que el que pasaría sería Japón En las semifinales Corea del Norte se enfrentaría a Estados Unidos o sea prácticamente la tercera guerra mundial de manera adelantada y de manera futbolística y yo en lo personal y creo que con muchas dudas yo creo que el que pasaría sería Estados Unidos y en el segundo partido que sería Francia contra Japón yo creo que el que pasaría sería Francia En el tercer lugar se enfrentaría Japón contra Corea del Norte y yo creo que después de un partido muy emocionante que incluso puede llegar a los penales en mi opinión el que pasaría como tercer lugar sería Corea del Norte y la gran final sería entre Francia y Estados Unidos y yo creo que el que pasaría como campeón del mundo de la selección sería Estados Unidos así que bueno chicos creo que este va a ser uno de los videos más cortos que vaya a subir en mi vida pero aún así yo quería subir algo bastante rápido porque ya llevo un poquito de tiempo sin subir videos es por culpa de los estudios y todo eso así que como ya empezaron las vacaciones de Semana Santa ahora sí ya tengo que aprovechar ¿no creen? así que bueno espero de verdad que les haya gustado el video ahora sí que me pueden criticar porque no sé mucho del fútbol feminino sé mucho de Raúl y todo eso pues el fútbol feminino casi no sé nada así que bueno yo me despido un saludo adiós y cuídense y cuídense y cuídense y cuídense